¡Ah! ¡Mira esto! Nunca lo volveremos a mencionar. Jamás. ¡Ah! Llámame cuando haya más en juego. ¡Magos buenos hay muchos! Ninguno tan apuesto como yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Antiguas palabras mágicas! ¡Hora de demostrar quién es el mejor! ¡Un adelanto soy yo! ¡Acában los consuelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente me odian en Shurima. ¡Y ni en Noxus! En The Mafia no se interesa mucho por mí. ¡Ah! 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 ¡Ah!